Compartir con ustedes, estamos hablando entonces desde el Estado de Aragua con nuestro compañero José Merchan. Él nos tiene más información acerca de la procesión de Jesús de Nazareno que se está celebrando en Maracay. Vamos a ver un poco más de qué se trata. Gracias por el contacto desde las afueras de la Iglesia Catedral en la ciudad de Maracay. Hemos podido observar la cantidad de personas que han acudido desde temprana a esa hora de la mañana para recibir la Santa Eucaristía presidida por Monseñor Enrique Parravano. Conversamos con parte de los feligreses este miércoles santo y escuchemos. Soy la señora Celia Chacón, mi hijo especial con autismo, salvador. Estamos aquí presentes viendo las promesas de Nazareno que nos ha colmado de mucha salud, de mucha prosperidad y bienestar. Soy Victoria Vichel, vengo de Maturín. Estoy en la Catedral de Maracay, en este Día de Reconciliación de los Venezolanos. Es Día de Oración. Estamos orando por la paz de Venezuela y del mundo. Y fui bautizada en esta catedral. Mi nombre es Acero Sub Villaga Juana, que asistan a la Iglesia como buenos cristianos católicos. Y se los pido de corazón a nivel de todo el Estado de Aragua y a nivel nacional. Se pide por la paz del país, por la mejoría en muchos aspectos que necesitan los venezolanos, o también por la salud, o por la familia, por la unión, entre otros. Es parte de lo que deseamos, de lo que vivimos con los feligreses, con los devotos, en este miércoles santo. Y se los llevamos los detalles desde la Catedral de Maracay. Y nosotros siempre llevándole los detalles a través de las pantallas de Globovisión, con esta cobertura especial, miércoles santo, de El Nazareno. El pase a los estudios en Caracas. Gracias, José, y a todos nuestros compañeros, no solamente los corresponsales en las diferentes entidades, sino también a los compañeros que se encuentran aquí, en Distrito Capital, que hicieron ese trabajo incesante para poder llegar a este material a sus pantallas. Sabemos que la feligresía venezolana representa un alto porcentaje dentro de la población. Y hay algo muy interesante en todo esto. La religión tiene un componente de memoria histórica, lo que a su consecuencia hace que entendamos mejor el presente, el ADN cultural que tenemos como venezolanos. Y la religión, sin duda, nos permite acercarnos mucho más a esa identidad que hace valorar nuestro gentilicio. Por eso es tan importante un día como hoy darle ese valor, esa proyección y, sin duda, como decía mi compañero Alejo, esa pantalla de bendiciones, donde estemos muy...